Entonces, esa tareita va a ser la primera nota del tercer periodo, la de Papercraft. Entonces, me gustaría mucho que hicieran un muñequito de Disney. ¿Cómo se hace como la evaluación? No, la evaluación va a ser, ojo, la evaluación va a ser diferente. La evaluación, la próxima semana, voy a preguntarle a uno por uno un reto. Hola, Marte, otra vez. Hola, Juanita. La evaluación es que cada uno me va a hacer un reto de la página code.org. ¿Listo? No. Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, le digo, bueno, Laura, ¿cómo se hace esto? Yo no la puedo hacer. ¿Por qué? Es que mi computador está dañado. ¿En el celular? ¿Se puede? El celular, pues, para que sepas qué es lo que tienes que hacer. No sé, casi no me puedo conectar. ¡Uy, caramba! ¿Y eso? ¿Listo? Entonces, mire, mire, al que le gusta Mickey, aquí está Mickey. Me muestro cómo se descarga. Este Mickey está muy bonito. Entonces, para descargarlo en esta página, buscan donde diga Mickey Mouse Papercraft Template. Mire, la plantilla. Ojo, ¿no me escuchas? La plantilla. Entonces, descargan la plantilla, pero, ojo, siempre les va a pedir una contraseña. La contraseña es esta, paperreplica.com. Yo se las voy a escribir. Entonces, ustedes la copian. Abren la plantilla. Le sale como un contrato ahí, no sé qué. Le sale una carretica. Y abajo, aceptan. Siempre tienen que decirle esto acá. Le tienen que darle clic en aceptar y descargar. ¿Listo? Y listo, y abren. Y le ponen la contraseña. ¿Listo? Listo, mire, ahí quedó el Mickey. Y está una, dos hojitas. Mire, este está súper bonito. Listo. Una pregunta, dime. Si yo ya hice el Papercraft, ¿puedo hacer otro? Ah, sí, claro. A ver, les propongo algo, les propongo algo. Les mando unos personajes, si ustedes eligen alguno, ¿eligen alguno? Les mando un muñequito de plantas versus zombies. Sí, profe. Les mando Mickey, pues para qué. Pero el muñequito de plantas versus zombies. Sí, profe. Para qué nos, porque tienen mucha información. Entonces, les voy a mandar diez imágenes. Diez. Si ustedes van a elegir, ¿cuáles van a ser? Los que ya las hicieron, no tienen que volverlas a hacer. ¿Listo? No, 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 no. Listo, perfecto, eh. No hay mucho ruido. ¿Te escucho? Yo no puedo hacerlo de Papercraft. No puede hacer solo. ¿Tampoco? Uno tiene que hacer solamente uno o puede hacer los que quieran. ¿Puedo cambiar varios de ellos? Pues toca hacer solo uno. Pero si quieren hacer varios, pues hacen varios. No hay problema. Si quieren hacer más de uno, los puede hacer. ¿Listo? Profe. ¿Harto de la pregunta? Profe, yo no sé si lo puede hacer. Bueno, el que no lo puede hacer porque no tiene impresora, porque no lo puede imprimir, pues bueno, no lo hace. No hay ningún problema. La idea es que se diviertan haciendo el trabajo. No lo puedo hacer, pero voy a tratar de hacer. Listo, lo intentan, le piden ayuda a sus papitos. Dime, bueno, continúo con la segunda parte de la clase porque nos quedan 15 minuticos. Y va la tarea. Entonces, yo les mando las páginas o les mando los moldes. Hay alguien que tiene un sonido muy duro. Profe, mándanos los cositas, los muñecos. Los muñecos, los muñecos. Profe, los muñecos y los moldes. Bueno, les mando algunos moldes. Profe, ¿cuál es la aplicación para plantas versus hongas? Uy. Espera, 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 espera. Ya sé, no te quiero, no. Yo quiero hacer muñecos. Chicos, los voy a silenciar un momentico porque todos me están hablando al mismo tiempo y no los escucho. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mandar... Les voy a mandar algunas muñecos y algunas páginas, ¿listo? Para que no se compliquen tanto. Y les voy a mandar páginas en donde no tengan que descargar ningún programa para que no se compliquen. Y, pues, les mando algunos moldes. Si el que quiere hacer el trabajo de los moldes es que yo mando bien. Y si no, mando las páginas. Listo. La segunda parte de nuestra tarea tiene que ver con este cursito que estábamos trabajando de code.org. Y la evaluación tiene que ver con estos retos. ¿Cómo les fue con estos retos? ¿Estaban muy difíciles? No, estaban fáciles. Sí, fáciles. Fáciles. Listo, vamos a hacer este retico. Y este retico es el que va a preguntar para la evaluación. Tengo otra página que se las voy a poner más adelante, pero no se las voy a poner hoy porque ya sería ponerles mucha tareita. Hoy no les voy a poner trabajo de PAID. Les voy a poner trabajo de PAID. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, póngame. ¿Cómo es que siempre nos dejas trabajo en code? Oh, pues, ¿qué? ¿Eso se trata de que? Code.org. ¿De qué va a hacer? Siempre, siempre. ¿Cómo es que siempre nos dejas trabajo en code? Bueno, vamos a hacer otra cosa. Entonces, vamos a hacer otra cosa. ¿Listo? ¿No quieren tarea en code.org? ¿Hoy? Bueno, listo. Sí, evaluación, profe. Ya tenemos demasiada. ¿Tampoco quieren evaluación? No, y entonces... No, sí, vamos a hacer evaluación. Listo, vamos a hacer la evaluación. Pero, profe, pero es que deberíamos dejarnos... Deberías dejarnos algo más dificilito. Es muy fácil lo de code. Otra página. Listo, vamos a hacer otra página. Encontré otra página, ya que ustedes lo están pidiendo. Se llama Aprende a Programar con el Chavo. Esa página es similar, sirve para lo mismo, para aprender a programar y como para que cambien de rutina. La página de Aprende a Programar con el Chavo. Listo, miren. Esto está muy chévere. Aprende a Programar con el Chavo. Buscan esto por internet. Dale, cuidado cómo van a entrar. Se meten a esa página de Aprender a Programar con el Chavo. Uy, ¿qué pasó? Me metí a otro lado. A ver... Entonces, es esta. Aprende con el Chavo punto com es la página. La encuentran como Aprende a Programar con el Chavo, pero se meten a Aprende con el Chavo. Y les va a llegar acá en esta página. En esta página, se van a meter a donde dice Otras Apps. ¿Listo? Le dan clic en Otras Apps y luego seleccionan donde dice Niños. Niños. Listo, se meten en Niños. Y acá van a encontrar el jueguito. Van a darle clic en el botón verde que dice Jugar. ¿Listo? Jugar. Perfecto. Ahí le van a dar clic. Le voy a borrar mis anotaciones. Porque me dicen que en el code.org vamos a terminar todos los niveles. Pero los voy a dejar descansar de code.org y me van a entregar la primera actividad con el Chavo. ¿Listo? 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 Deberíamos hacer otra, o de 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 otra página. ¿Listo? 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 Y este está muy fácil, este juego, es muy sencillo. Es muy parecido a los retos de code.org. ¿Listo? ¿Y uno qué tiene que hacer, profes? Listo, vamos a mirar. Entonces, el Chavo debe encontrar, sí, yo te mando el enlace. Chavito tiene que llegar hasta el tesoro. Para ello, tiene que recorrer una cantidad de pasos. ¿Cuántos pasos tiene que dar Chavito? ¿Pueden contar los tabloncitos? Cinco. Cuatro. Digo, profe. Cuatro. Cuatro tabloncitos, ¿cierto? Entonces, cuatro. Uno. Cinco. Dos. Tres. Cuatro. Y luego. Cinco. Y luego abrir el tesoro, ¿no? ¿Sólo son cuatro? Te los voy a mostrar aquí. No, pues sí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Eh? Solo son cuatro. Y le dan play. Ejecutar el botón verde. Un, dos, tres, cuatro. Y abro el tesoro. ¡Tarán! ¡Yí! Listo. El asunto aquí es que son veinte niveles, ¿vale? ¿Qué me van a entregar ustedes? Bueno, ¿cómo sería aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda aquí? Uy, estoy solo. Dos veces para adelante y el tesoro. Perfecto. Dos veces para adelante y el tesoro. Muy bien. Dos. Uy, está muy fácil, ¿ves? A ver, no crean que... ¿Cómo se llama esa aplicación? Ya me aprendí a jugar, a programar con el chavo. Les voy a mostrar algo. Entonces, por ahí alguien me dijo ahorita, Profe, no puedo con... No puedo con el... No puedo con el computador porque... Tan, 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 no sé qué, no me sirve. Entonces... Dos veces para adelante, una vez para adelante, el tesoro. Listo. No, no, no. Es que esto también lo pueden descargar en su celular. Les voy a mostrar cómo. Cómo lo hacen en el celular, ¿vale? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Listo. En el celular deben hacer lo siguiente. A ver si suben los videos. Listo. Póngale cuidado. En el celular van a hacer lo siguiente. Voy a compartir mi pantalla del celular para que ustedes vean. Este es mi celular. ¿Listo? Entonces, en su celular se va a meter en Play Store. Se van a meter a Play Store. Ya, Profe. Y en Play Store van a buscar Aprende a Programar con el Chavo. Van a buscar esa aplicación. Aprende a Programar con el Chavo. Y van a buscar la que diga Aprende Programación con Chavo. Se meten ahí. ¿Listo? Y la descargan. Yo ya la descargué. Por eso me hice abrir. Pero si no la hubiera descargado... En la primera, ¿cierto? Sí, en la primera. Aprende Programación con Chavo y le dicen abrir. Y ahí... Mira, este es mi celular. Y ahí cargan el celular. El jueguito. Igualito. Listo. Ahí. Esa es la imagen de mi celular. Pues me salen como unas nubecitas. ¿Unas nubecitas en dónde? Sí. No, en la puerta dice Televisa. Ah, sí. Sale Televisa. Y sale como que el Chavo estuviera en la luna. Eso. Ahí aparece. Listo. Entonces, miren. Mi celular ya voy en... ¿Ya voy qué? Ya voy en el nivel 7. ¿Cómo se haría este? ¿Quién me ayudó? ¿Qué voy a hacer en este nivel para...? Profesor, ¿quién es que se hagan para hacer avanzar y después de avanzar? ¿Avanzar? Derecha, avanzar, avanzar. Izquierda, avanzar. Sí, pues a ver. Muestra. Derecha, derecha. Muestra a ver si le hice mal. No, no, se puede saltar. Puse izquierda algo. Bueno. ¿Listo? Pero bueno, hay que oír. Esto está muy fácil, ¿listo? Porque apareció un ramón. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Qué me vas a mostrar? ¿Verdad, Profesor? No sé si eres quieto. No me estás como... ¡Oh, no! ¡Pero te invadí! En vez, te haces las pantallas. Y uno compartió... Listo. Profesor, ¿el juego en el celular se llama Aprende Mate con el Chavo? No, 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 ese no es. Es el de matemáticas, no. El de matemáticas está muy chévere, pero es para niños más pequeños. ¿Listo? Entonces, no, se llama Aprende Programación con el Chavo. Bueno, a este lo hicimos mal. Hagamos este último. ¿Prafe? ¿Cómo sería? ¿Aló? 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 Volteamos para la derecha. ¿Izquierda? 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 ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¿Para adelante? T2, derecha y tesoro. Listo. Muy bien. Ay. A ver, 2. Me faltó 1. Me faltó este acá. Me faltó este acá. ¿Dónde ponemos esto? Vamos al tesoro al final. Y creo que ahí algo está mal. No, profe, se escucha intercortado. ¿Me escucha intercortado? Ya, listo. Mira. Bueno, ustedes me van a hacer este jueguito, ¿vale? Voy a desconectar mi celular ya para que ustedes puedan escucharme mejor. Listo, chico. ¿En el profe? Listo, súper bien. Entonces, ¿listo? Se nos acaba. ¿Qué me quieres compartir? Bueno, comparte tu pantalla, Juanita. ¿Qué me vas a... Profe, mira que yo estoy intentando desde mi tablet porque yo utilizo la tablet. Y ya me aparece solo... Me aparece... No me aparece el que tú estabas jugando. Me aparece desde la matemática. No, escribe y aprende a programar con el chavo. Listo, Juanita. Muéstrame. Es que de pronto... No, profe, de pronto es que esa aplicación no es compatible. Puede ser. Puede que la tablet sea un poquito más viejita. Y no la deje descargar. No, profe. De pronto... No, no es eso. De pronto la aplicación no puede coincidir. O sea... Tocaría que demostraras porque yo la descargué facilito. Listo, Juanita. ¿Qué me vas a mostrar? No sé. Es que hay dispositivos que no son compatibles con las aplicaciones. Ok, correcto. Juanita, escribe lo que me vas a mostrar. Escribe, aprende a programar con el chavo. Escribe en una pestaña nueva. Aprende... O escribe, aprende con el chavo. Aprende con el chavo. Aprende... Aprende... La N de Nene... Con el chavo. Mira, así lo van a buscar ustedes. Esta es la pantalla de Juanita. ¿A programar? Sí, bueno, puede ser. A programar. Listo. Se meten ahí y van a elegir donde diga aprendeconelchavo.com. Dale, dale Enter. ¿No está navegando? Dale Enter. ¿O selecciona la opción, Juanita? ¿Por qué es que no quedó la pantalla congelada? Quedó congelada. No, ella lo está buscando. Listo. Entonces, listo, Juanita. Ahí ya va apareciendo. Es que está lento un poquito el internet de tu casa. Entonces... ¿Por qué después de ella puedo compartir yo la pantalla? Sí, pero no, mire, Juanita, está muy lento. Entonces, vamos a darle paso. Vamos a esperar. Está acá. Sí, pero no es que... ¿Qué deje de compartir y que ella comparta de última? ¿Qué me va a compartir ahorita? Dice, está un poquito lento, Juanita. Entonces, vamos a darle a... Espérate que ya le está saliendo. Listo, Juanita, te vas a meter a... Ya entraste, mira. No, en ese no, en ese no. En el de más abajo. En el de más abajo. Esa no es la página. La página se llama Aprende a Programar con Chavo. Sí, rayen ahí, por favor. La segunda. ¿Listo? Juanita. Juanita. No, Juanita, no sé. Ya, profe. La segunda, eso, ahí. Ahí donde te rayaron, más abajo es donde debes entrar. Aprende con el chavo punto com. Comparte pantalla. Sí. Y ahí te metes y listo. Si no, miras el videíto. Listo. Comparte entonces tu pantalla. Gracias, Juanita. Sí, por ahí es. Ya, profe. Estás un poquito lento. ¿Quién me iba a compartir? Dale, porque nos vamos, nos vamos, nos vamos con la casita. Yo, profe, yo, Oscar, Oscar. Ágale, ágale. Yo, profe, yo. Bueno, Oscar me va a compartir y la última. Sí, yo. ¿Y Luciana? ¿Quién me había dicho, Luciana? Mira, Oscar me va a mostrar. ¿Pero qué me vas a mostrar? O sea, listo. Es ahí, aprende a... La próxima me comparte cuando tengan ya listo todo, cuando ya la página esté abierta. ¿Listo? ¿Aprende programación con el chavo o aprende programar con el chavo o aprende con el chavo? Cualquiera de las tres. Aprende con el chavo. Bueno, voy a compartir esto y nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo, chicos. Ya incluso nos pasamos del tiempo. Ángale. Listo, ahí, aprende con el chavo. De una, dale, enter. No sé por qué no nos quedamos hasta la tarde. Listo, métete ahí en esa página. Listo. Dale click, baja un poquitico donde dice niños. Profe, ¿ahorita puedo compartir? Sí. Y ahí donde dice niños, mira, ahí ya salió la página. Baja, baja. Baja un poquito. No, no, no. Baja, baja, baja. Y en el botón jugar, verde. Más abajito, más abajito. No, más abajito. En el botón verde. Eso. Y así ponen el jueguito, ¿vale? Listo, muy bien, señor Perilla. Y el último, la última compartida. Listo, te escucho. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Me había dicho Luciano. Gracias, Oscar. Así estuvo súper bien. Profe, yo quiero. Pues comparte, dale. De una. Comparte. Ya se nos acabó el tiempo, chicos. Entonces, dos tareitas. Les recuerdo. Les pongo lo de Papercraft y lo del chavo. ¿Listo? Lo de Papercraft, ojo. Oído, lo de Papercraft para después de vacaciones. ¿Listo? Entonces va a tener fecha del 13 de julio. Después de vacaciones me mandan lo del Papercraft. Profe, el 13 de julio ya casi cumple años. Eso. El 13 de julio es lo del Papercraft. Entonces tienen. ¿El 13 de julio, profe? Sí. Tienes mucho tiempo para hacerlo. Tienes mucho tiempo para hacerlo. El chavo también, profe. Sí. Entonces tienes mucho tiempo para entregar lo del chavo. Profe, ¿cuándo se puede entregar? El 13 de julio, después de vacaciones. Después de vacaciones. Sí. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a dejar la clase hasta ahí. Ya ahorita les subo las actividades, los videos, todo. Me encantó verlos. Que almuerzo es rico. Gracias. Listo a ti. Listo. Voy a admirarte. Bueno, dale. ¿Qué nos va a compartir? Chao. Dios los bendiga. Melina, muéstrame. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Dios me los bendiga. Que coman rico. Almuerzan rico. Almuerzan sabroso. Chao, chicos. Bendiciones. Chao.